¿Y por qué me dijiste que me querías? Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce Ah, pero no importa, la venganza es dulce